Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes Para averiguar Pues tú es la que está poniendo Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo Si estás cerca de mí Es que quiero quedarme No tener que inventarte Seguir respirando Y dándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten Con la luz de día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Que respira de mí A un milímetro de ti A un milímetro de ti Un milímetro de ti Yo camino con mis dedos Por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo Si estás cerca mía Es que quiero quedarme No tener que inventarte Seguir respirando Y dándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten Con la luz de día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir Así dentro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Que quiero quedarme Con tu melodía Que no nos despierten Con la luz de día Que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Y me siento dentro de ti Un milímetro de ti De ti de mí Respirarte, respirarte Un milímetro de ti ¡Molé! ¡Bravo! ¡Bravo!